¡Suscríbete al canal! ¿Entonces resulta que usted ya es técnico? No señor, voy a salir a luchar, mira la gente Es técnico, ¿sí o no? Vamos a luchar con los técnicos ahorita Pero se me hace que usted los va a traicionar No señor, no señor, la gente va a decidir quién y cómo quiere que luche su servidor en Negro Casas Señoras y señores, vamos a ver qué es lo que va a suceder porque no es nada sano que salgan cuatro rudos contra dos técnicos Vamos a ver qué pasa señoras y señores, vamos contigo Javier Llanes y con Leobardo Magadá El terror de Jalisco Bestia salvaje Capitán de la tercia técnica Rayo de Jalisco Jr. Así es doctor Alfonso Morales Pues la verdad es que fue una sorpresa para todos encontrarnos con que el Negro 440 Casas Es ahora un técnico, el Negro 440 ya no es rudo El 440 es un hombre que ahora se dedica a la estética A los movimientos finos, a los lances espectaculares Vamos a ver de qué cuero saben más correas porque el 440 ahora ha salido prácticamente de técnico Javier Guzano de Cera Gracias Leo, es un placer saludar a los amigos de Televisa, aficionados al deporte mexicano Pues las llamadas a la empresa mexicana de lucha libre se saturaron para decir que el Negro 440 Casas se pusiera del lado de los técnicos Pero todavía no se decide nada, la gente es la que va a opinar Pero también el luchador lo que sienta en su corazón para agradar a su público, Leobardo Magadá Así es Guzano de Cera, doctor Alfonso Morales, tú estás muy cerca de la escena Pero sabes que es lo sorprendente a Guzano y Leobardo Que yo le pregunté que si va a ser técnico, dice que no sabe Es un hipócrita el Negro Casas, es un traidor Porque no puedes hacer una lucha con tres rudos y uno que no se define No, doctor, está totalmente definido No, me dijo que no, que no Que no sabe, que él va a salir a luchar Pero que el público lo va a decidir Él es un profesional, antes que ser luchador es un profesional Y aquí está poniéndose de acuerdo con Rayo de Jalisco, doctor Pero queremos una definición, Magadán Ahí la tienes, ahí está el Rayo de Jalisco Escucha Están dialogando los tres para ponerse de acuerdo, doctor Pero escucha No es tan fácil Perfecto, ahora sí Ahora sí Este es el Negro 440 que queríamos ver, Guzano de Cera Porque en la entrevista dijo, dijo que no sabía, Guzano Sí, lo aclaró perfectamente, que no sabía lo que tenía que hacer Sino que el público lo decidiera Pero también, como se dijo anteriormente El corazón, la profesionalidad es lo que manda también Y el público, sobre todo, doctor Alfonso Morales Así es, así es, qué bueno, Magadán Una baja en tus filas Sí, doctor El 440 Uno de los luchadores más espectaculares Uno de los hombres que más nos emocionan cuando gladía Cuando sube al cuadro de batalla de 6x6 Finalmente entre dimes y diretes El Rayo de Jalisco dice Ya estuvo suave de tantas habladas Vamos a la acción, doctor Así es, amables amigos de Televisa Aquí estamos arrancando En esta que es una fecha histórica Para la lucha libre, profesional negro 440 Ahora sí es un luchadorazo, Magadán Qué bueno que lo digas, doctor Aunque ahora me parece regular Ahora me parece no tan bueno como cuando estaba en las filas de los rudísimos de Siete Suelas La verdad, la verdad, Magadán Sí, doctor ¿Qué cómo cambias, eh? ¿Por qué, doctor? Ahora es regular Sí Se ve opaco Pero ve nada más aquí la forma Como el negro 440 Está encarapando A este que es el rudísimo Bestia salvaje Y vámonos Uno de Guadalajara, Jalisco El otro metropolitano Sacada, Magadán El 440 llevando la mejor parte, doctor Primera caída Primeras incidencias La bestia salvaje La bestia salvaje llevando la mejor parte El rayo de Jalisco Azusa Azusa también el satánico por el bando de los rudísimos El 440 se resiente Vamos a ver de qué cuero salen más correas, doctor Así es Vámonos al juego de cuerdas Golpeando con la bota izquierda Y ahora el antebrazazo sobre la bestia salvaje Un hombre que es rudo por comisión Le dice Venga Déjate venir Y ahora sí Las patadas voladoras Lea sobre esta casta Este salvaje Negro Casas Está espléndido El cuadro de batalla está caliente Aquí los tenemos en el mano a mano Llevando la mejor parte El rudísimo de siete suelas El 440 lo confirmamos Es ahora Un hombre opaco Un luchador que no está mostrando grandes cosas Vean nada más El movimiento Con buena manufactura Pero el vuelo Rangel está advirtiendo Que ese movimiento es irreglamentario, doctor Así es, Nebardo Mientras tanto aquí tenemos Al de Guadalajara, Jalisco Un rudo con toda la barba Que somete al negro 440 Casas Y la gente los abuchea, Magadán Escuchen a la arena México Convertida en un manicomio La gente está de verdad prendida La gente está viva Gusano de cera Lo que pasa es que El negro 440 le sacó la casa a Bestia Salvaje Porque se molestó bastante Bestia Salvaje Al saber que está del lado de los técnicos Y Bestia Salvaje es un hombre sumamente corajudo Leobardo Magadán Y no es para menos No es para menos porque lo están tomando Como traición en el bando De los rudísimos de Siete Suelas El satánico está en escena Ve nada más que porte, doctor Que porte No me digas nada, Magadán Como que porte Ahora sí que como ya no estás Con el negro Casas, Magadán El porte distinguido de este satánico Pero cuál será el número uno Pero para porte El cachorro del genecillo azul Este es el genecillo Su padre es el genio Para ser sinceros Es un hombre que Tiene buena estampa Pero que le falta todavía Mucho camino por recorrer Aquí viene el satánico Lo están sorprendiendo Vuelta al mundo Quebradora por parte del Pequeñín del hijo de Lismar Un jovencito que está subiendo Como la espuma El satánico está enojado Algo te dijo, doctor Así es, me dijo Deja de estar arengando a Lismar La verdad, señoras y señores Cuando tenemos en la escena Al hijo del inmenso Poncho Dantes Un rudo carismático, Magadán Rudo carismático Y el enorme rayo de Jalisco Leo La continuación de Max Linares Aquí lo tenemos Rayo de Jalisco Junior En torero, torerazo Sin embargo, lo están sorprendiendo Para los rudos El único lenguaje Es justamente la rudeza Vamos a ver de qué cuero Salen más correas Ambos hombres de mucho tonelaje Pesos completos El 440 Vean nada más La ferocidad que está mostrando Pero ahora está En el bando de los estetas Rayo de Jalisco empieza Con estos movimientos Que dejan en muy malas condiciones Apolo Dantes, doctor Y vámonos al juego de cuerdas Cuando aparece el campeonísimo Super Rayo El hombre que dice Que es de Guadalajara Pero admira los rayos Del inmenso Manolo Agopuente El golpe de taquete O de Manahita Y la verdad Que este apolo Dantes Gusano de Seda Adquirió notoriedad Cuando fue al bando De los rudos Porque con los técnicos No lo queríamos Gusano Ahí de inmediato En el bando de los rudos Se hizo el campeón Completo mundial Del consejo mundial De lucha libre Pero fue destronado Por este luchador El Rayo de Jalisco Un domingo 14 de abril De 1996 Y es El actual campeón Doctor El Rayo de Jalisco Así es Y vean nada más El golpe que le dio A la bestia salvaje Vámonos Ahora si es El super 440 Luchadorazo Nevardo Ni tanto doctor Ni tanto Está opaco El 440 Ya no tiene El mismo ritmo Caribeño Ya no se mueve De la misma manera Ya no logra Emocionar a la gente Tanto como lo hacía Como runo Vean nada más Las patadas Y eso que fue Y eso que fue Magadan Por Dios Fue una buena acción Por parte del 440 Aquí viene Cuidado Cuando parecía Que se disponía El vuelo Entran dos a bordo Hay cuatro hombres En el cuadro de batalla Y la barca Se vuelve a hundir Doctor Así es Vean nada más Como están chocando Los gladiadores técnicos Vámonos Con el geniecillo Estante Vamos Son cachorros De gladiadores No están llevando Está cargando Esta es una arbitrariedad De a bordo Dos contra uno Así serán buenos Artimaña del montonero Los rudos Tomando la acción Tomando las riendas Vean nada más Como lo están Empaquetando Para llevarlo De esta manera El castigo es tremendo Parece que se rinde Se rinde No se rinde Entrada furtiva Del rayo de Jalisco Ahí los tienes Doctor Señoras y señores Hasta en la chispa La gente Se lo entrega Al negro Al geniecillo Y al rayo hijo Y la gente Le está diciendo Dale negro Dale negro Están en un tete a tete Ahí lo está castigando Mientras tanto La bestia salvaje Se caja de falta No vayas a decir Magadan que así fue Parecía falta Por parte del 440 Doctor Aquí lo tenemos Utilizando Todos sus recursos El güero Rangel Está a punto De descalificarlos Sin embargo Está levantando La mano En todo lo alto En señal de triunfo Los estetas Han ganado Esta primera caída Javier Gusamo De Seba Llames Gracias Leo Pues movimientos Por parte De los luchadores Rudos Que fracasaron Ellos se trompicaron En sus movimientos Este movimiento Es un golpe En el adopter De la pierna izquierda En frente En frente Está el güero Rangel Y no se va Con la finta Ahí está el movimiento No es un golpe Prohibido Simplemente un golpe Sobre la pierna izquierda En el músculo Aductor Decíamos Que los técnicos Están llevando La mejor parte En esta caída Doctor Alfonso Morales Y record Aquí Precisamente En la repetición Cuando tenían Un movimiento Lastimando Al hijo De Liz Mark Entra El rayo de Jalisco Para ponerle Espaldas planas A ambos luchadores Tanto al satánico Como a Apolo Dantes Leo Y los técnicos Están llevando Esta primera caída Pero ya Se hace el siluatazo Leo Para esta segunda caída Segunda caída Tambor batiente La gente En su máxima extensión Gritando y gritando A sus favoritos Rudos contra técnicos El satánico En frente Del 4-40 Las discusiones Los dimes Y diretes Los movimientos Por parte del satánico Amenazadores Doctor Así es Mientras tanto Aquí el satánico Le pide una definición Le está diciendo No seas traidor Negro Ayer eras técnico Hay que recordar Que este hombre Ya Está instalado En la idolatría Del agente Leobardo El super 4-40 Enorme Magadán Ni tanto Doctor Ni tanto Ven además Como lo están Tundiendo Al 3-1 Artimaña Del montonero Entrada Del rayo De Jalisco Tambor batiente Castigan Los aductores Apolo Dantes Tomando también Las riendas El satánico Convertido En una verdadera furia Los 6-6 Los 6-6 a bordo Doctor Y vean además Está hecho un brazo De mar La bestia salvaje Como recuerdo El pirata Morgan ya retirado Ya retirado de la lucha libre Dijo en el bando De los rudos No queremos a los traidores Recordarás Gusano de Seda Como no Recordando También luchadores Que hicieron Mucha fama Doctor Que en 1863 Un suado francés Le enseñó Al primer mexicano Luchador Allá por La época De 1863 Ya habíamos dicho A don Antonio Pérez De Prian Doctor Así es Y que forma Magadán De responder La bestia salvaje Está enfurecido Y dice Que grita El negro Que bueno Que te estén Emocionando Estos rudísimos De 7 suenas Doctor No, 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 no Achícale Magadán Porque estos no me emocionen El castigo A los aductores Por parte del satánico Luchando en grande El güero Rangel Como máxima autoridad Del cuadro de batalla Se ve a veces Insuficiente Ante tantos movimientos Ante tantos Acontecimientos Al mismo tiempo Vamos a ver La repetición El movimiento Con la rodilla Castigando a los aductores No fue falta Doctor Como no va a ser Falta Magadán Es una violación Flagrante Y al equipo técnico Estelar de Sergio Soria Lo captó Lo reprodujo La máquina De video Y lo trasladó El caballero de San Peter El caballero de San Peter Hichcatan Don Rodrigo Sirve Si fue falta Gustavo de Seda Desde las alturas Donde estamos instalados Doctor Se percató Ese golpe Prohibido Por parte Del satánico Pero el huevo Estaba volteado Por ver otro movimiento Doctor Ya lo viste Magadán Por Dios Aquí está el 440 En peligro La bestia Está en las alturas Vamos a ver Que están enlucubrando Se lo ponen a modo Bien Este movimiento Vistoso Jugándose el físico Poniendo espaldas planas Tres segundos Tres segundos El 440 Está fuera El hijo de Nismar Todavía sufre esta pasada En todo lo alto Doctor Regular el movimiento De la bestia ¿Eh Magadán? Fue espectacular Doctor ¡Qué espectacular! Se apenas Y pudo dar la vuelta Con mucha dificultad ¿No? No ¿Qué te pasa? Ese mortal Fue De verdad De sexto año De sexto año Magadán Por Dios Esto Joaquín Capillo Lo hacía Los tres días De haberse iniciado Como clavadista Magadán Este bestia salvaje No solamente Conoce el ABC De la lucha libre Sino también El álgebra Doctor Mientras tanto Amables amigos Esta lucha Ya tiene Energizada La gente Aquí en la zona Técnica De la primera fila Está lo mejor De lo mejor De los aficionados Y vean la manera Como están sometiendo A este que es El geniecillo Pero lo supera En experiencia Y en talento Este que es El geniecillo azul El número uno Rudo en toda La extensión De la palabra Leo Así es doctor Alfonso Morales En unos momentos Vamos a tener Más emoción En este cuadro De batalla De seis por seis Como viste Esta caída Javier Gusano De cera De mucha experiencia Por parte de los rudos Ya que el número uno Daniel López Daniel López El satánico Nos vemos a la cara La decisiva De esta batalla De esta caída Saldrá el ganador Ajudicar Tamaulipas Cuarenta que ya no En un padre En un padre Como dijera el inmenso Pedro Septién Y Orozco El magician El mago Septién Un hombre que forma Parte ya De la historia De la comunicación Deportiva Cuando aquí estamos Con la bestia salvaje Y con el negro Cuatro cuarenta Oye nunca había visto Tal fiereza De un rudo Ante un hombre Que los fenómenes Lo consideran traidor Magadán El cuatro cuarenta Se quiere beber De golpe Las estrellas El cuatro cuarenta Ya no es aquel Rudísimo De siete suelas Es un hombre Que está Anexionado A los estetas A los técnicos A los limpios La patada Con buena manufactura Buena hechura Por parte del cuatro cuarenta La yeguita Que prospera Se va a las alturas Ahí lo tienes Muy cerca doctor Vaya manero Señoras y señores Unas patadas Voladoras en ascenso Y el negro Cuatro cuarenta Casas Está descendiendo Mientras tanto Aquí vámonos Con un hombre Que forma parte ya De los gladiadores Más sólidos Y un hombre Que quiere hacer figura El hijo del geniecillo Plancha espectacular Jugándose el físico Apolo Dante Es en escena Se va a la resortera Cuidado Porque está el rayo Lo está sorprendiendo La plancha Fue inminente El rayo Llevando la mejor parte En el centro Del cuadrilátero Está el rayo Lo saca Con este lazo Al cuello Un lanzo espectacular Un lazo Que lo dejó copado Pero se va a las alturas Nuevamente doctor Así es el rayo De Jalisco Buena Proyecto enorme 140 kilogramos 140 kilogramos En el aire Y vámonos Con el negro La gente Se lo entrega Y para chismo Esta es la Parafernalia De la lucha libre Profesional Es impresionante Como este negro 4'40 Y es consentido De la afición Está incendiando La arena Vamos a ver El movimiento De deslocadora Tremendo 3'2 segundos La tercera Venía en camino La bestia salvaje Aflojó En el momento justo El güero Rangel Es la máxima autoridad Del cuadro De batalla Escuchen La arena México Negro 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 Magadán Y hoy La bestia salvaje Buseno De Seda Yaren Nunca lo hubiera Estapar enfurecido Tan enfurecido Le sacaron la casta A la bestia salvaje Puesto que Está muy indignado De que el negro 4'40 Leobardo Magadán Se haya pasado Al bando De los técnicos Así es Gusano de Seda El crochito Por corte Del rudísimo De siete suelas La bestia salvaje Se va a las alturas Escala hasta el tercer piso Se va a lanzar Se lanza Y falla Doctor Un mortal Al frente De soberbia Manufactura El negro 4'40 Aprovecha Para hacer La cruzeta Ahí tenemos Con Cangrejo Fretando fuerte 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 Y se acabó Y se acabó Amables amigos Esto Magadán Es para la historia Se bebió de golpe Las estrellas El 4'40 Logró la osadía Aquí levantando La mano En todo lo alto El güero Rangel En señal De triunfo Esta cara La cara De la victoria No se compara A nada Vean nada más Como el rayo De Jalisco Y el 4'40 Se abrazan Fraternalmente Se abrazan Deportivamente Esto habla Más que mil Palabras Javier Gusano De Seda Llanes Claro que si Leobardo Magadán Puesto que dio Una cátedra El negro 4'40 Casas Conocido Como José Casas Puesto que En el preciso momento Su experiencia Lo sacó a flote Supo esperar Perfectamente A su rival Lo cazó Y le propiló Primero Una cruceta Y después Un cangrejo Recargando Con todo El cuerpo Y así Leobardo Magadán El negro El rayo Y Lismar Hijo Como en esta plancha Se están llevando La victoria Bonito movimiento Por parte de Lismar Hijo Que aquí Por su altura Se estaba trompicando Con la cuerda superior Con la pierna izquierda Pero llegó a dar En el objetivo Y vean ustedes El rayo de Jalisco Que bonito Movimiento de plancha Llega a dar Sobre Apolo Dantes Este luchador Apolo Dantes Que su hermano Al estar O César Dantes Está recibiendo Esta plancha Magnífica De El campeón mundial Completo El rayo de Jalisco Y aquí La experiencia El colmillo retorcido Por parte Del negro 4'40 Casas Sabía perfectamente Que estaba Descontrolado La bestia salvaje Aplica cruceta Lo gira Le recarga El cuerpo Sabía que ya no se salía De ahí doctor Y el negro Está triunfando Doctor Alfonso Morales Bien señores y señores Amables amigos de Televisa Técnico O no técnico 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 Yo creo que se desarrolló Correctamente esta noche Y pues por lo tanto Hay que darle la mano La verdad Podemos dejarlo solo Estaba en nuestro bando Y se portó bien Muy bien Usted dice que eres un traidor El negro es traidor Claro que no es un traidor negro Y además Igual que tú Mugroso Rayo Tú eres el principal traidor Y si por mí fuera Ya te hubiera quitado Hasta la máscara Mugroso Escúchame Porque yo soy mejor que tú El negro casa Ya se fue ¿Lo están aceptando ustedes Ya fuera del bando? No Porque el negro está demostrando Que está indeciso Ni de ruido Ni de técnico El señor debe definirse Por una situación Por un estilo El señor se cree muy carita El señor se cree muy admirado Pues que me lo demuestre O grito no puede con la bestia Que me lo demuestre a mí Dios Si de veras el negro No se cree capaz Se cree realizado como luchador Que nos demuestre Cualquiera de los tres Bien señoras y señores Pues esta es la historia Vamos a hacer una POP Si recuerdas Jatka Televisa tiene La mejor lucha libre del mundo Y el negro Ni rudo ni técnico